Que malo es querer a una mujer que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana te abra la boca Y si tú llegas mareadito con tus tragos se vuelve loca Y de sinvergüenza para abajo no te dice otra cosa Y si por despido se te olvida rebuscar el pantalón Es lo más seguro que te va a encontrar allí la dirección de otra Y eres hombre muerto Prepárate, prepárate Enseguida te van a dar En la chona un saltenazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran a uno a la calle Y sin lujos de detalles Te montan tremendo brazo Y al otro día hasta el gato Se niega a saludarte Pero que malo es querer a una mujer que sea celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Oye, como pelea, como me grita de una manera espantosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa No, tu negra no, ya no me molestes más Mira que ya no te aguanto Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Si te quedaste en el millar Ya dicen que tú estabas con otra Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Te voy a poner, te voy a poner, te voy a poner a poner el divorcio Si tú sigues con tus cosas Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El que es el alcohol que quiere De esa manera no me quieras ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!